La noche soñé contigo, anoche y dormí, soñé que tú me desabas, hay que feliz y me sentí. La noche se hizo corta y el sonido no apareció, vivía en el brazo de noche, sonido y dormido, pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito. La noche se hizo corta y el sol, la noche se hizo corta y el sol, pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Choquí un vasito Vote juro un besito, besito, de Para nada para que es la noche, para que es la noche Esta noche sube y su writes No me amenace, no me amenace, no me amenace Con ti hastacasto, Web saarme así, donde se acaba Con ti colorado su corazón Joquí un vasito Vote juro un besito, true su Ар Odd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!